El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, un canal de baja presión prevalecerá sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, interaccionará con el paso de la Onda Tropical Nº 19, que se desplazará sobre el sur y centro del territorio nacional, asociada con una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca. Esto generará lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro, sur y sureste del país, incluido el Valle de México. Además de viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura significante en las costas de Oaxaca. Asimismo, el ciclón tropical Kevin se localizará al sur de la península de Baja California. Su amplia circulación originará viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura significante en las costas de Baja California Sur, Jalisco y Colima. Así como lluvias con chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en Baja California. Finalmente, se mantendrán temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Campeche. Hoy, hoy en día, se ponen en del a 2 metros de altura levantar lasaciones inter tintes Fin, com ricnos, homina, seduziones, fort� crear laialismo entre 10 kilómetros tarea se vuelne arrendate, redene волuere. El 4 de la máquina van responsible de ibilidad de hoy y cómo nos animamos. Entonces, tenemos el nodano. Si mencionas van cúercas de Baja California. Gracias por ver el video.